Buenos días, me llamo Gustavo Garzón Valencia, soy funcionario del Servicio Geológico Colombiano, dirijo el grupo de investigación FISKIN, somos categoría A, y junto con tres investigadores de mi grupo deseamos mostrarles resultados relacionados con radiaciones naturales en cuevas y cavernas colombianas, específicamente dosis efectivas. La radiación es la emisión y propagación de energía a través del espacio o de un medio material en forma de onda electromagnética tipo rayos X, rayos gamma o en forma de partículas como las partículas alfa, beta, neutrones, electrones, protones, piones. Las fuentes externas al cuerpo humano son la radiación cósmica y la radiación subterránea. También tenemos fuentes internas de nuestro cuerpo humano, principalmente tiene relación con comidas, potasio 40 por ejemplo. Dentro de la radiación extraterrestre cósmica tenemos la radiación galáctica que emite partículas desde la vía láctea y la radiación directamente de nuestro sol. En cuanto a la radiación subterránea son los elementos radioactivos presentes en las rocas que se desintegran y producen partículas alfa, partículas beta y radiación gamma. También desde 1945 conocemos la existencia de la radiación artificial sobre todo por la triste historia de las bombas atómicas que los Estados Unidos lanzaron sobre los pueblos de Hiroshima y Nagasaki y las historias que conocemos de plantas nucleares que han fallado como la de los en los Estados Unidos la Three Mile Island, la de Chernobyl en Ucrania, la de Fukushima en Japón, tratamientos de medicina con radiaciones y radiaciones industriales. Este tipo de radiaciones en general tienen niveles de energía que van desde los fotones con mega electrón voltios hasta radiación que viene protónica que viene desde el cosmos con valores de tera electrón voltios. En cuanto a amenazas potenciales que pueden existir en las cuevas y las cavernas toda la comunidad espeleológica conoce que entre ellas están las caídas de roca, los resbalones y tropezones que podemos tener dentro de las cuevas, por eso es que utilizamos entre otras cosas cascos. Hay también amenazas potenciales como los ríos, fuentes termales, aguas subterráneas que hay a veces profundas, a veces hay rápidos. La oscuridad genera desorientación. Algunas personas que trabajan en cuevas han sufrido de histoplasmosis. La deficiencia de oxígeno en las cuevas y cavernas puede generar hipoxia cerebral. El exceso de dióxido de carbono por encima de los 30 mil partes por millón puede generar hipercapnia que consiste en que la hemoglobina de la sangre pierde capacidad de absorción de oxígeno y por tanto llega menos oxígeno al cerebro y al cuerpo. En cuanto a la que venimos estudiando, la radiación, nos hemos hecho preguntas como ¿dentro de las cuevas estamos expuestos a la radiación? ¿a qué tipo de radiación? ¿a qué niveles de radiación? ¿la radiación natural es peligrosa? ¿la radiación natural puede afectar la salud de los que trabajamos dentro de las cuevas y cavernas? Un dato histórico quiero contarles que desde el año 2017 venimos en Colombia estudiando los gases presentes en las cuevas y las cavernas. Principalmente empezamos desde el 17 al 2020 en cuevas naturales. Luego por razones de la misión de nuestro instituto, el servicio eológico colombiano que debe estudiar el subsuelo colombiano, también hemos estado trabajando midiendo niveles de radiación y niveles gaseosos en minas, o sea en cuevas tecnogénicas, principalmente minas de oro en Antioquia y en el Tolima. Pero históricamente se sabe que fue en 1977 cuando por primera vez se realizaron mediciones de radón en algunas cuevas en los Estados Unidos. En los años 1980 se midieron por primera vez radón en cuevas y cavernas del Reino Unido, de Italia, de Checoslovaquia, de Ucrania, de Japón. En Colombia nuestro grupo de investigación realizó las primeras mediciones de radón en los años 1990 en volcanes activos, principalmente en fumarolas de volcanes y en fuentes termales como también en algunas fallas mediciones activas. Existen unas normas por países en donde indica a qué niveles el cuerpo humano o un ciudadano puede exponerse. Las normas más estrictas son las de la Agencia de Protección del Medio Ambiente de los Estados Unidos que permite niveles máximos de cuatro picocurios por litros. Esto tiene una historia que quizá en otra oportunidad la conversaremos el porqué de esto más estricto en Estados Unidos que en Europa y en Asia. Pero todo está relacionado con que la inhalación respirando altos niveles de radón y de sus descendientes normalmente genera cáncer de pulmón. En ambientes subterráneos es conocido por todos los espeleólogos que la radiación solar es nula, o sea, ese tipo de amenaza no la tenemos dentro de las cuevas y cavernas. Sin embargo, dada la presencia de material radioactivo en las rocas, hay radiación ionizante y radiación térmica. De la radiación ionizante sabemos que en la radiación cósmica hay ciertas partículas que logran ingresar, atravesar la atmósfera y atravesar el subsuelo y llegar incluso a las cavernas, son los neutrones de alta energía. Y también la radiactividad producida por los elementos uranio, torio, radio principalmente, generan partículas alfa, partículas beta y rayos gamma, de las cuales las partículas alfa son las que tienen menos capacidad de atravesar barreras, pero es la más energética. Lo siguen los partículas beta y de último los rayos gamma. Precisamente por eso medimos las partículas alfa, sobre todo la energía alfa que genera el uranio, el radio, el radón, el polonio, tiene una característica y está en rojo precisamente porque el radón genera una energía mucho mayor que la energía alfa que genera el elemento radio y el elemento uranio. Sin embargo hay algo importante también y es que el radón es el único material radioactivo gaseoso, o sea que en el ambiente que respiramos dentro de las cuevas y cavernas estamos inhalando niveles altos de irradiación por partículas alfa. Se conoce que en las cuevas las rocas y los sedimentos generan alrededor de un 22% de toda la radiación ionizante. También un 4% es de origen cósmico y la mayor proporción de radiación viene del radón y del torón que son del 74% y corresponden al 100% de la radiación ionizante natural en el aire interno de las cuevas y cavernas dada su naturaleza gaseosa. En los trabajos que hemos adelantado en cuevas colombianas hemos ido a ambientes cársticos, principalmente dos cuevas ubicadas una en el municipio de Villanueva, la cueva del Nitro en Santander y la cueva del Yeso en Curití. Hemos estudiado también en detalle la cueva del Tigre en el municipio de Yaguará, la cueva del Indio y la cueva del Hoyo que queda en el Parque Nacional Natural Los Guácharos en el departamento de Lubila. Y en el departamento del Putumayo hemos tenido la oportunidad de estudiar en detalle las cuevas de Urcusique y Ecoturayeg. En ambientes volcánicos también hemos estudiado cuevas de origen volcánico y de naturaleza tectónica, principalmente en los departamentos del Valle, del departamento del Cauca y en el departamento de Nariño. Ahora, con respecto a cómo medimos el Garradón, hay dos técnicas principales. Una son métodos pasivos, otra métodos activos. Los métodos pasivos significa que son instrumentos, sensores que no requieren de energía para su funcionamiento. También realizan mediciones integrales y el análisis o los datos los obtenemos después de un tiempo de exposición. En cambio, los métodos activos significa que utilizamos instrumentos que necesitan de energía, de fuente eléctrica. También se pueden hacer transmisión de los datos vía telemétrica, o sea, utilizando antenas o vía satelital y tienen la ventaja de que se puede guardar los datos en línea, en tiempo real. Sobre los métodos pasivos hay una técnica llamada detectores alfa. Principalmente hay una tecnología llamada CR39, que es de origen inglés. Hay otra tecnología IR-115, que es de origen francés. También puede usarse en detectores de carbón activado. Hay una tecnología italiana que se llama F300 y hay una tecnología rusa que se llama HD4000. Pero además hay otra que es de cámaras ionizantes con electretos. Esta es una tecnología hecha en los Estados Unidos, se llama EPERM. Mientras que también hemos utilizado instrumentación con metodología activa, sobre todo detectores de silicona con una instrumentación llamada Radon Eye y también detectores de celdas de Lucas con una tecnología llamada Pylon, que la hemos utilizado principalmente en el volcán Galeras y en el volcán Nevado del Ruiz. Pero sin embargo hablaré sobre la tecnología que estamos usando en las cavernas y que tiene ventajas respecto a las demás. Es la tecnología EPERM de cámaras ionizantes con electretos, con la cual medimos las partículas alfas que genera el elemento Radon cuando se desintegra y produce Polonio 218. En las cuevas usamos este método, el cual consiste en tres componentes. Uno, como se muestra en la figura, son electretos o discos de teflón cargados electrostáticamente, los cuales colectan iones en su superficie. Como se puede ver, hay unos de color rojo, otros de color azul. Esto tiene que ver con el grosor del disco de teflón y se relaciona con la sensibilidad cuando vamos a realizar una medición. El experto sabe escoger cuál de ellos usar dependiendo del ambiente que va a medir. También se usan cámaras de ionización fabricadas con material electroconductor de polipropileno, dentro de la cual un electreto puede ser descargado. Aquí muestro dos tipos de distintos tamaños, tienen distintos volúmenes. Y finalmente les muestro un lector del potencial de superficie del electreto que utilizamos también. Quien desarrolló esta tecnología y construyó y tiene una empresa es el físico inglés Payasada Cotrapa en los Estados Unidos. Tenemos contacto directo con él desde hace varias décadas. Y quien le interese conocer un poco más de este método puede ingresar a internet y en un buscador tipo Google, escribir mi nombre, Gustavo Garzón Radón, manual teórico práctico, y encontrará la primera y la segunda versión que hemos publicado. Ya estamos elaborando una tercera actualización. Con respecto a las mediciones, muestro este slide con el fin de mostrar que en la roca normalmente se encuentra el elemento uranio en estado sólido. Él se desintegra por su naturaleza radiactiva y genera el elemento radio que también es sólido y que permanece en la roca. De allí el radio se desintegra, produce partículas alfa y genera el garradón 222, el cual medimos. Él es gaseoso y él se difunde en toda la cueva. Por tanto, existe la técnica. Consiste precisamente en medirlo en los distintos espacios que hay dentro de las cuevas. Cuando calculamos el radón, normalmente los datos importantes que tenemos en consideración es la altura sobre el nivel del mar, la configuración EPERM, el potencial inicial, el tiempo de análisis, el potencial final y sobre todo el rango de potencial que tienen los electretos, que eso hace parte de los experimentos que se realizan para hacer calibraciones y validación de datos internacionales en mediciones de radón. Realizamos cálculos del factor de calibración, realizamos mediciones de dosis de radiación gamma ambiental para llevarlos a los cálculos. Elaboramos cálculos de factor de corrección por altitud, dado que a mayores alturas sobre el nivel del mar se reduce el número de moléculas por unidad de volumen de aire y esto afecta la respuesta instrumental. Y sobre todo utilizamos el sistema EPERM, lo metemos dentro de bolsas tipo SIP-LOK, bolsas plásticas como se muestra aquí, sobre todo para reducir el efecto de la humedad. En cuanto a los niveles de radón que hemos medido, quiero mostrarles una comparación. Son los datos que hemos obtenido en el Huila, en Santander, en el Putumayo, en las diversas cuevas, donde les muestro en una columna los valores mínimos de radón en bequereliómetro cúbico y los valores máximos. Con respecto a los valores máximos, podemos observar que en las cuevas secas, como la del Tigre, el Nitro, del Indio y Urcusique, los valores máximos que hemos encontrado han sido de 15.000, 20.000 bequerelios metros cúbicos. Muy comparables con valores que han reportado de cuevas en Eslovaquia, que han llegado hasta los 27.000, 28.000. También muy particular es que las cuevas húmedas, con humedades por encima del 60% de humedad relativa, como en el Naranjal, en Ecultura Yep, el Hoyo, Yeso, los valores han sido menores, entre miles y 7.800, muy comparables con la cueva, por ejemplo, de la Altamira, como muy famosa, conocida en España, que ha alcanzado valores cercanos a los 6.000 bequerelios metros cúbicos. Y muy en especial, la columna penúltima, que son los valores mínimos encontrados en diversas cavernas, están muy relacionados, sobre todo, con la ventilación. En los lugares donde hay mayor ventilación, hay dilución de los gases, por tanto, de la radiación, del radón, y los valores normalmente se registran más bajos. Con respecto a las dosis efectivas que pueden ejercer en el cuerpo humano, la radiación, existe la Comisión Internacional de Protección Radiológica, que ha establecido ciertos límites y también recomendaciones contra el radón, principalmente en los hogares y en los lugares de trabajo. La expresión que mostramos aquí de dosis efectiva anual para una persona es la suma de las dosis efectivas obtenidas dentro de un año a partir de la exposición externa y a dosis efectivas comprometidas de los radionucleidos incorporados dentro de ese año. La letra E significa dosis efectiva anual, es directamente proporcional con la concentración activa del radón, con el factor de equilibrio radioactivo, con el tiempo de exposición a la radiación ionizante en horas año. Muy importante sobre todo esto del tiempo de exposición que señalo, porque se han realizado estudios y quienes más se exponen son por ejemplo los guías de turismo en las cuevas, los mineros que trabajan en ambientes subterráneos por muchas horas y sobre todo también los astronautas que van a las estaciones internacional, por ejemplo, espacial y permanecen mucho tiempo expuestos a altas radiaciones, aunque llevan protecciones. Este valor es importante para tenerlo en cuenta por cualquier espeleólogo. Los valores relacionados con el factor de equilibrio están relacionados sobre todo con un valor cuando el radón alcanza la misma producción que el gas que se desintegra. Se iguala por ejemplo el radón 222 y el polonio 218. Ahí se ha establecido un equilibrio radioactivo de ese tipo de exposición. Y en cuanto a las concentraciones de radón los métodos son altamente confiables a nivel internacional y sobre todo para adelantar estudios en Colombia es muy importante unirnos, la comunidad espeleológica colombiana, para precisar más datos relacionados con el tiempo de exposición. Desconocemos como grupo de investigación cuál es el tiempo de exposición de los guías, de los turistas en Colombia y de los distintos deportistas y científicos colombianos que en este momento trabajan en las cuevas y cavernas colombianas. Es recomendable que los datos que estamos teniendo los compartamos para generar una real asociación, una real sociedad espeleológica colombiana, mayor colaboración entre nosotros y para que no nos preocupemos mucho tampoco por la que la radiación nos pueda afectar entrando a las cuevas. Realmente no. Eso es después de años de exposición. María Curí murió por cáncer, pero fue porque llevaba ya varios años, más de cinco años, diez años trabajando y exponiéndose. Nos podemos afectar, por supuesto, pero en términos de años, no por una entrada o dos entradas a una cueva. Hasta aquí quería hablarles, sobre todo hacer una comparación entre los niveles máximos de exposición que plantean de 20 milisieverts al año en la Tierra. Se ha planteado para la órbita baja, astronautas, hasta 50 milisieverts al año y para las futuras exploraciones a Marte se ha planteado que se podrían exponer hasta 100 milisieverts al año, pero se han encontrado alternativas de que no exploren en la superficie todo el tiempo, sino que hayan refugios subterráneos, dado que hay cuevas, hay refugios volcánicos en Marte y son prometedores para ayudar en la exploración de ese planeta. Les agradezco mucho. Cualquier pregunta o sugerencia la recibiré en mi correo electrónico gegarson.gc.gov.co o se dirigen a la asociación Espeleocol y estaremos en contacto. Muchas gracias.